Este es el veredicto. La acusada Mukades Ketensi. Habiendo determinado que alteró y escondió evidencia del crimen, es sentenciada a seis meses en prisión, de acuerdo a la ley criminal turca artículo 281. Y con el fin de desarrollar un juicio justo, de acuerdo a la ley criminal turca artículo 288, es sentenciada a seis meses adicionales en prisión, dando una sentencia total de un año en prisión. Y considerando la manera en que fue cometido el crimen y gracias a la evidencia entregada, la sentencia se convierte en una multa de 100 liras diarias, con un total de 36.000 liras, que deberán ser pagadas en un periodo de 24 meses. El acusado Mukades Ketensi, habiendo determinado que destruyó, alteró y escondió evidencia del crimen, es sentenciado a seis meses en prisión, de acuerdo a la ley criminal turca artículo 281. Adicionalmente, debido a que intentó manipular la jurisdicción legal, y de acuerdo a la ley criminal turca artículo 288, es sentenciado a seis meses en prisión. Además, habiendo determinado que intentó sobornar a un oficial público, es sentenciado a cuatro años en prisión, de acuerdo a la ley turca artículo 252. También por limitar la libertad de Mustafa al-Khali, deteniéndolo en contra de la ley, bajo presión y coerción física, es sentenciado a un año en prisión, de acuerdo a la ley criminal turca artículo 109. Y habiendo determinado que chantajeó al difunto Turaner Alagos, es multado con mil días en prisión a 20 liras diarias, con un total de 20.000 liras y un año adicional en prisión, dando un total de siete años en prisión. Además, el acusado como abogado de la corte, será referido a la Asociación de Abogados de Estambul, para tomar las acciones disciplinarias necesarias por su mala conducta, y por las reiteradas faltas éticas en el ejercicio profesional de su cargo. Por fin. El acusado, Dr. Fikret Goralán, quien continúa fugitivo, ha sido juzgado por rebeldía. Debido a que cometió negligencia médica, entregando un informe médico falso del crimen cometido, de acuerdo a la ley criminal turca artículo 204, es sentenciado a cuatro años en prisión. El acusado, Rezad Yazarán, habiendo determinado que destruyó, alteró y escondió evidencia del crimen, es sentenciado a seis meses en prisión, de acuerdo a la ley criminal turca artículo 281, por intentar obstruir a la justicia, de acuerdo a la ley criminal turca artículo 288, es sentenciado a seis meses en prisión. Adicionalmente, por intentar sobornar a un oficial público, es sentenciado a cuatro años en prisión, de acuerdo a la ley criminal turca artículo 252. Y también, habiendo determinado que limitó la libertad de Mustafán Alcalí, deteniéndolo en contra de la ley, bajo presión y coerción física, es sentenciado a un año en prisión, de acuerdo a la ley criminal turca artículo 109. Y, habiendo determinado que chantajeó al difunto Turanera Lagos, es multado con mil días en prisión, a 20 liras diarias, por un total de 20 mil liras y un año adicional en prisión. Esto, sumado a lo detallado previamente, entrega una condena total de siete años en prisión. El acusado Kerim Ilgaz, a pesar de los cargos por abuso sexual presentados en contra del acusado Kerim Ilgaz, se ha determinado que no cometió ni participó en el crimen del que es acusado. Y por contactarse con la Fiscalía y hacer que el caso se reabriera, ayudó a la ley. Declarando que, a pesar de haber estado presente en la escena del crimen, fue incapaz de prevenirlo y se muestra arrepentido. Además, considerando que la demandante no tiene denuncias en contra de Kerim Ilgaz, quien además está casado con la demandante, por falta de evidencias y dentro del marco legal, el acusado es absuelto. El archivo que respecta al acusado Bural Namli, quien falleció el 16 de junio de 2001, queda suspendido de forma definitiva. El acusado Selim Yazarán, viendo determinado que atentó contra la integridad física de Fatma Gulilgaz, violentándola sexualmente, usando más fuerza de la necesaria para suprimir su resistencia, causando daños físicos y psicológicos. Además de cometer el crimen con la cooperación de más de una persona, sin posibilidad de reducción en la sentencia, debido a su intento de fuga y a mentir a las autoridades, es sentenciado a 12 años en prisión con 6 años adicionales, de acuerdo a la ley criminal turca artículos 86 y 102, dando un total de 18 años en prisión para el acusado. El acusado Erdogan Yazarán, habiendo determinado que atentó contra la integridad física de Fatma Gulilgaz, violentándola sexualmente, usando más fuerza de la necesaria para suprimir su resistencia, causando daños físicos y psicológicos, además de cometer el crimen con la cooperación de más de una persona, sin posibilidad de reducción en la sentencia, debido a su intento de fuga y a mentir a las autoridades. Es sentenciado a 12 años en prisión con 6 años adicionales, de acuerdo a la ley criminal turca artículos 86 y 102, dando un total de 18 años en prisión. Además, Erdogan Yazarán, habiendo determinado que investigó el crimen y alteró la evidencia, y considerando que atacó a Fatma Gulilgaz, recibe la sentencia de un total de 21 años en prisión. Gracias. 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 Gracias.